Ella también tiene un testimonio personalísimo contra este abogado. Vamos a cambiar de tema y les comentamos de inmediato que el MIDIS va a lanzar un paquete de incentivos para todas aquellas madres cuidadoras y también madres facilitadoras del programa CUNAMAS. Así es, por ello, para tener mayores detalles de cómo se va a dar este incentivo, porque incluso tengo entendido que van a tener certificados, vamos a comunicarnos por el hilo telefónico con la propia Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana Larroza nos acompaña en el programa. ¿Cómo está, Ministra? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ministra. Muy buenas tardes. Los saludo desde Tumbes. ¿Cómo está? Cuéntenos de este proyecto, de este trabajo que están haciendo para precisamente fomentar el trabajo que realizan las madres cuidadoras en el programa CUNAMAS, que es uno de los programas que quedan o que fueron heredados del gobierno de Ollanta Humala. CUNAMAS es un programa que está viviendo una profunda transformación. Nosotros encontramos cero lactarios, o sea, en CUNAMAS no se garantizaba la lactancia materna de los niños y hoy día tenemos en ocho meses de gestión 2.118 lactarios. Excelente. 2.118 lactarios. Hoy estamos garantizando el derecho a la lactancia materna de los niños de CUNAMAS, que son los niños que provienen de hogares en pobreza y pobreza extrema, con madres y padres trabajadores. Muchos de ellos también con madres adolescentes. Hemos pasado, imagínense, de 59% de anemia en el 2017 a 50% de anemia. Hemos bajado 9 puntos de anemia a través del programa CUNAMAS. Hemos salvado vidas de los niños, hemos mejorado su calidad de vida y sus posibilidades de desarrollo con este maravilloso programa que estamos reformando. Y ahora hemos tenido reunión con las madres cuidadoras aquí en Tumbes y hemos dado la primicia que ya hemos venido trabajando con la directora de CUNAMAS y las distintas madres cuidadoras a nivel nacional en las visitas que hacemos. Hemos anunciado que vamos a mejorar los incentivos para ellas. Sobre todo porque ahora estamos ampliando el horario. Estamos ampliando el horario en CUNAMAS, dado que las madres trabajadoras necesitan un servicio más de largo tiempo. ¿Hasta qué hora, Ministra, es la ampliación del horario en CUNAMAS? Estamos iniciando, ya no a las 8, sino que en los CUNAMAS, que lo amerita, según la solicitud de los padres y según el análisis que se hacen de las zonas, estamos iniciando a las 7 de la mañana varios de nuestras cunas y culminando a las 6 de la tarde, 6 y media a veces, dependiendo de las madres. Y eso significa doble horario de las madres cuidadoras, o sea, necesitamos más madres cuidadoras. Y ahí va mi pregunta, Ministra, discúlpame la interrupción, porque para aquellos televidentes que no conocen al detalle cómo funciona CUNAMAS, qué mejor que usted para que se los explique. Las cuidadoras son las propias madres de la zona, ¿verdad? Aquellas que pueden quedarse con los hijos de otras mujeres que viven cerca, pero que tienen que salir a trabajar para llevar el pan a sus hogares. Así es. Las madres cuidadoras son personas que nosotros capacitamos, son elegidas por la comunidad. Las capacitamos, se les da un pequeño estipendio, que a partir de diciembre va a subir 50 soles más para cada una, y ellas lo que reciben es capacitación progresiva para el mejor manejo y atención de las CUNAMAS y de los niños en particular. Claro, de niños en grupo. Ahora nos vamos a certificar. Actualmente, ¿cuánto es el estipendio que le dan a la madre cuidadora? Aproximadamente 415 soles es el estipendio que ellas reciben. Y ahora van a recibir 50 soles más. 50 soles más, y además se ha preparado todos estos últimos meses un proceso de certificación para que el participar en las CUNAMAS y tener la certificación les abra también al mercado de trabajo, ¿no? Claro, porque imagino... Para ser certificadas como personas especializadas en el cuidado de los niños. Eso. Excelente. ¿Qué tipo de conocimiento se les imparten a estas madres cuidadoras? Porque cuidar un bebé, tú lo sabes, Alicia, tienes dos. Yo tengo dos. Es un trabajo durísimo. Hay que tener nociones de nutrición, primeros auxilios, pues también... Y el cuidado de la atención temprana. La estimulación y el cuidado de niños en grupo, eso es importantísimo. Yo que tengo mellizos, no todo el mundo sabe cuidar a dos bebés al mismo tiempo. Y muchas veces cuando uno busca algún tipo de ayuda, ¿no? De una nana, persona para el hogar, no tienen estos certificados. Así es. Y ahora lo vamos a proveer en las CUNAMAS. Nosotros atendemos 50 mil niños a nivel nacional en cuidado diurno y 108 mil en servicio de acompañamiento a las familias, que es visita una vez por semana, una hora en cada hogar para saber cómo van las vacunas, cómo va la estimulación, la adecuación de las habitaciones para los niños, la alimentación, la anemia, ¿no? Entonces, creemos que certificarlas va a ser un paso en la calidad, ¿no? En mejorar la calidad de nuestro programa. Para terminar, Ministra, ¿a partir de cuándo se vaya a poner en vigencia este paquete de incentivos? Ya, en diciembre. Ya está. Como usted puede ver, ya tenemos los dos. Ya podemos decir que hemos bajado un 9% la anemia. Ya 2.118 lactarios a nivel nacional. ¿A dónde deben? Ya 34 nuevas cunas a nivel nacional y ahora este paquete de incentivos para las madres cuidadoras. Si hay otras madres que quieren sumarse con una más, si quieren ser voluntarias, si quieren ser parte de ese gran trabajo, ¿pueden acudir a algún lugar o no hay plazas? Por supuesto. Ok. Que se acerquen a la cuna más cercana, ahí está la coordinadora y ella va a reportarle a la supervisora para inmediatamente ver cuáles son sus oportunidades, ¿no? Porque ellas pasan por toda una evaluación psicológica, una evaluación física, no solo es capacitación y elección que hacen las juntas directivas, sino también hay todo un proceso de evaluación, porque son nuestros niños, nuestras niñas. Perfecto, Ministra, muchísimas gracias. Gracias, Ministra. Ha sido la Ministra Liliana La Rosa, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, a quien agradecemos por participar en el programa y comentarnos esto que es importantísimo, ¿no? Sobre todo para padres y madres que trabajan, ¿no? Y que necesitan salir y ganarse un pan y no tienen con quién dejar a los pequeños. No, y sobre todo que tienen su capacitación y luego van a tener el certificado para conseguir un trabajo en base a ello. No todo el mundo sabe cuidar niños, claro. Nos vamos a la pausa, mi querido Ferra. Así es. Nos vamos al corte comercial y ¿con qué venimos? Vamos a volver con los deportes y les contamos que Pedro Agalese, el arquero de la selección, sigue todavía sin conocer.